Po PRONECER Cuanta HP tienen? Cuatro gamba Van de estar por ahí How훈 teleteado Morano muy poquito Oh la caja cae uno Pero se esta comiendo al ejército Se están comiendo al ejército azteca, manda maosos wey, necesitamos maosos, decían los canades. Que son maosos. Tres niños. No fueron los españoles quienes destruyeron el imperio. No fueron los osos canadenses.